No puede con su genio. La periodista Magalí Medina puso en su sitio a la modelo Brunella Orna y le dijo que no se crea intocable por explotar contra su compañero Edson Giselo Dávila y exigirle en vivo que no se meta con su familia por hacer una broma sobre la controvertida estatua dorada en tamaño real de su suegro César Acuña. Esta chica ahora que está casada con Rachel Acuña se siente intocable, se siente Jefferson Farfán, siente que nada puede tocarla, ni hablar de ella. Se olvida que su suegro ha sido candidato a la presidencia de la república. Se olvida que es un personaje político que tiene una bancada y un partido político y, por lo tanto, los políticos tienen que aguantar críticas, los comentarios, las investigaciones y todo lo que trae el estar en un ambiente político, porque si aspiras a tener poder presidencial o congresal entonces te aguantas. Ahora resulta que ella se ofrende, ella ya es una Acuña más, dijo la periodista en su programa. De manera irónica, agregó que interrumpió las carcajadas de los periodistas de primera edición, Federico Salazar y Verónica Linares que en ese momento le daban pase al programa matutino América Hoy. Aprovechó en decirle la modelo era ella quien no podía meterse con la familia del popular Giselo porque no era personajes públicos como su suegro. Claro pues Brunella, no te puedes meter con su papá ni con su mamá de Giselo, si ellos no están metidos en política no son mediáticos, no compares hay que equilibrar. Hay que tener un poquito más el sentido del equilibrio desarrollado, está bien que rodeada de los Acuña te sientas rodeada de mucho poder de los que tienen plata como cancha, pero tampoco te me sobresbaja al llano, no sé cómo te permiten hacer eso en el programa. Ahora resulta que en ese programa les ponen bozal, resulta que Brunella llegó a ponerle bozal a sus compañeros, a ellos que se lo permiten, puntualizó. Durante la última emisión del programa América Hoy, Brunella Orna pasó un momento incómodo cuando sus compañeros le hicieron comentarios sobre la estatua recientemente inaugurada de su suegro, César Acuña, en la Universidad César Vallejo. Todo comenzó cuando Edson Dávila comentó que la conductora se ausentó del programa el día anterior, bromeando con que estaba ayudando a cargar la estatua. Tras los comentarios de Giselo, Brunella respondió de manera seria. No, papá Armando, yo no me meto con tu mamá, con tu familia, así que no te voy a permitir que te metas con mi suegro. No te puedes meter con mi familia, dijo. Edson Dávila intentó calmar la situación pidiéndole disculpas a la esposa de Becho y Acuña, pero la rubia se mostró incómoda luego de que, Giselo, volviera a preguntar sobre la ubicación de la estatua. No sé, puedes preguntarle a él, César Acuña, te puedo dar su número si tanto te preocupa eso, ¿dónde está la estatua? puntualizó la conductora.